Que no se me acabe la pared Donde me voy deteniendo Por culpa de esa mujer Ya no sé lo que ando haciendo Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Que no me quieres, no sé Y ni me quieres hablar Por culpa de tu querer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Que no se me acabe la pared Donde me voy deteniendo Por culpa de esa mujer Ya no sé lo que ando haciendo Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Que no me quieres, no sé Y ni me quieres hablar Por culpa de tu querer Me he dedicado a tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Ando muy borracho, no puedo caminar Tengo tres semanas de puro tomar Tengo tres semanas de puro tomar